El profesor que más recuerdo de mi etapa escolar, del Liceo de Niñas en Osorno, Gisela Limarí. Profesora jefe en segundo, primero medio, segundo medio, profesora de inglés, quien estaba siempre preocupada, no tanto del tema académico de nosotros como alumnos, sino también preocupada de nuestros temas personales, situaciones familiares, etc. Manteniendo una muy buena relación incluso después en la universidad. Ella fue como mi guía, como una guía importante en la decisión que yo tomé posteriormente para estudiar Educación Parvularia. Porque sentía que la educación tiene que ser cálida y de calidad. Pero uno, como docente, hay que siempre trabajar con, o tenemos que trabajar con cercanía con nuestros alumnos para lograr el aprendizaje esperado en cada uno de ellos.